El egresado de esta carrera está capacitado para manejar equipos y maquinarias de control numérico computarizado, realizar operaciones de manufactura integrada por computador, operar y manejar con destreza máquinas y herramientas programables, diseñar y fabricar moldes de inyección plástica y aplicar todos los métodos automatizados de manufactura. El profesional posee las habilidades para desenvolverse en industrias de metalmecánica dedicadas a la producción de piezas en masa o de extremada precisión, producción de moldes de inyección o piezas que requieran tecnologías de manufactura muy avanzadas. ITLA, la oportunidad de un futuro mejor.